Todos los participantes del concurso de canto Olivia Gorra tienen como requisito indispensable el de interpretar música compuesta por autores mexicanos. Un poquito que trabajar con la identidad de México y para eso es este concurso, también para que se desahoguen, para que vengan a exponer sus sentimientos. Así somos los mexicanos, a través del canto creo que nos podemos expresar mejor. La soprano Olivia Gorra, acompañada por los ganadores de los dos anteriores certámenes y de los intérpretes de música mexicana Alberto Ángel El Cuervo y Claudia Sierra, refrenda el amor por la música mexicana. Cuando se habla de música tradicional mexicana normalmente se piensa que es de un nivel inferior y estamos equivocados en este respecto. La música tradicional mexicana tiene ciertos requerimientos que la hacen permanecer en una situación igualitaria en cuanto a los requerimientos operísticos muchas veces o a veces con mayores dificultades. Como es tradición en este concurso, los seleccionados para la semifinal podrán tomar cursos impartidos del 26 al 30 de agosto en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes que por tercer año consecutivo se suma a esta iniciativa. Ofrecemos gratuitamente algunos cursos muy, muy, muy buenos de historia de la música mexicana. Pues de eso se trata, ¿no? De poder difundir la música mexicana como se debe a los autores mexicanos. La cuota de inscripción para este concurso, que ya ha dado importantes resultados, es de 500 pesos mexicanos no reembolsables y la inscripción se realizará a través de la página oliviagorra.com Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.